las otras personas nunca les hable de esto injusto nunca les dice que justo también a mí lo personal no me gusta vivir donde hay más latinos porque porque hay mucha competencia que injusto hay personas que les va muy mal y hay personas que les va súper bien qué onda gente sean bienvenidos a un vídeo más cómo están espero que estén muy pero muy bien oye el día de hoy vinimos a visitar un lugar para las personas que no me conocen no tiene idea de quién soy yo soy morales blogs y vive un estado de texas veo la ciudad de houston texas pero para el tema del día de hoy bien a este lugar es este lugar siquiera lo que es la airline y todo el mundo les dicen que en justo hay muchísimo trabajo pero hoy en esta área hay bastantes y bastantes personas que no tienen trabajo mire ahorita pase a un con tipo que está allá hay muchísima gente esperando trabajo ahí pero cuál es la razón morales por qué razón la gente no tiene trabajo o pero tú dices o otras personas han dicho que en houston texas hay muchísimo trabajo pero antes antes de empezar con este vídeo si tú eres nuevo y no has suscrito al canal que espera suscríbete es totalmente gratis pero cuál es la razón por qué no hay trabajo en houston mire a en texas tenemos como cuatro ciudades que es muy reconocido lo que es austin houston san antonio dallas son cuatro ciudades grandes y cada ciudades tiene sus áreas donde no hay trabajo hay personas que han llegado aquí en houston texas y han decepcionado no van no encuentran trabajos cómo vas a encontrar trabajo si están gente así como está aquí y hay otra área en el centro de houston que está que está cerca del área que se llama hill crow hay donde hay un puente y hay muchísima gente que están buscando trabajo o que están esperando trabajo y en dallas también conocí un puente así y en san antonio en austin también conocí áreas así y cada ciudad tiene sus áreas donde no hay trabajo por eso les he dicho yo tienen que investigar bien tiene que checar bien aunque vieron el vídeo de morales buscan otros vídeos hay otras personas que les dé información sobre eso pero vas a hablar mejor vamos a ver cómo se encuentra el área como está el área del día hoy a chihuahua como estamos guau esta área hay veces hay veces se pone hay veces se pone mucha gente aquí yo he pasado aquí otras veces y no hay demasiadas y demasiadas personas aquí pero hoy en día no hay tanto el otro día pase y no grabé y había como unos 70 60 50 personas amontonado puede ser que ahora me estoy pasando tarde ya son como a las 12 ya la gente viene como a las 6 7 de la mañana aquí y el moral es viniendo aquí pero en verdad y hay otra parte en el centro donde está lo mismo también hay mucha gente esperando debajo de los puentes y no sé hay personas que solo tienen un día de trabajo que encuentran dos días que tres días que cuatro días que unas par de horas las otras personas nunca Nunca les habla de esto en Houston. Nunca les dice que Houston también tiene sus partes o tiene sus áreas donde no hay trabajo. Y si tú llegas por esas áreas o llegas a una área que está así, no, pues te va a ser complicado o te va a complicar encontrar trabajo. Watchan eso, investiga para dónde van primero, checan bien. Don't conflate issues. Why you always jump to? Do I really want you? When you know that I do? You're so scared. El problema en esas áreas hay demasiado latinos. Mire, ahorita estamos yendo a una calle y es así. Y es así como se ven las casitas aquí por esas áreas. Mire, ese es el problema que yo veo aquí en esas áreas. Hay demasiados latinos. Y el problema, cuando hay demasiados latinos, hay mucha competencia. Mire, pues no se ve tan mal el barrio. No se ve tan mal el área. Pues se ve muy bien. No se ve tan jodido, jodido que digamos, mire la gente. Tiene buenos carros. Wow, tiene buenas trocas. Y mucha gente, cuando yo digo, cuando yo digo que varios latinos y me dicen, Morales, pero te crees gringo o qué? Por qué dices? Por qué no quieres los latinos? No es que no quiera. Está bien vivir en los barrios latinos. Es que el problema es que hay mucha competencia. Para acceder exactamente donde me estoy encontrando el día de hoy. Mira, ahí dice, Plimarket. Dice Airline. Ahora me encuentro en esa área. Esta área no está mal. Viven muchos latinos. Pero a mí lo personal no me gusta vivir donde hay más latinos. Porque hay mucha competencia. Hay mucha competencia entre latinos. A mí me gusta venir por esas áreas. Como a buscar repuestos. O a buscar un material que lo necesito. Que vienes a un área latino. Y sí o sí vas a encontrar. Por eso me gusta venir por esas áreas. Hay muchos llanteros. Hay para hacer inspección del carro. Cambio de aceite. Hay mecánico. Y hay de todo. Eso. Solo por eso me gusta venir por esas áreas. También los trabajos aquí. Paga muy poco. Porque es. Porque como les digo. Si hay mucha competencia. También los trabajos. Paga muy poco. Porque. Crack. Tú quieres cobrar 15. Y viene otro latino. Que quiere cobrar 10. O quiere cobrar 11. Entonces. Ahora. De los camaradas. Que van a Home Depot. O que van a buscar trabajo allá. Hay otra versión. Sobre ellos. Miren. He escuchado personas. Que les dicen. O he escuchado personas. He escuchado. No estoy seguro. Puede ser que me equivoco. Puede ser que no. He escuchado. O me han dicho. A otras personas. Que ellos van. Porque no quiere agarrar un trabajo fijo. No quiero agarrar un trabajo. Que les da un horario. O hay personas. Que van a esos lugares. A donde. Para buscar trabajo. Porque quieren ganar. Si o si. Si llegan personas ahí. Buscar personal. O buscar empleados. Si me voy. Si me pagas 200. Si me voy. Si me pagas 300. En verdad. He escuchado eso. No estoy seguro. Si que tan cierto es. Puede ser que es cierto. O puede ser que no. Ahora gente. Llegamos. A otra área. Donde está. La misma tienda. Lo que es Home Depot. Home Depot. Y aquí por esta área. Yo no veo nada. Hay gente. Que está en la calle. O que está. Afuera del Home Depot. Buscando trabajo. O están así. Como están los demás. Donde pasé ese rato. Este lado. Yo no veo nada. Y ya di dos vueltas. Pero. Cabe recalcar. Que los Home Depot. Es buen lugar. Para buscar trabajo. Lo que son los trabajos. De afuera. Porque aquí. Llegan muchos chavalos. Que tienen compañías pequeños. O tienen compañías grandes. Y llegan a buscar personal. Pero les quería traer. Ese video. El día de hoy. Para enseñar un poco. Que no todas las áreas. Hay trabajo. Que no todo Houston. Está repleto. De trabajos. Como ustedes vieron allá. Está haciendo. Un buen de viento. Como ustedes vieron allá. Hay personas. Que no tienen trabajos. Que injusto. Hay personas. Que les va muy mal. Y hay personas. Que les va súper bien. A mí lo regular. Me va súper bien. Pero hay personas. Que les va muy mal. Mire. Es así como está. El otro Home Depot. Mire. No hay. Nada. De gente. Ve esas. Furgonetas. O sus banks. La que llegan aquí. Tú les puedes preguntar. Si están ocupando personal. O no. Dirán que sí o no. Y ya vámosla. Pero como ven. Esta Home Depot. No hay nada. De gente. Afuera. Que están esperando. O que están buscando. Trabajo. Como el otro Home Depot. Entonces. Esa es la diferencia. De una. De una área. Donde. Hay trabajo. Y la gente. No tiene necesidad. De salir a buscarlo. O esperarlo ahí. O hacer una parada ahí. Entonces. Mire. Yo veo que solo yo. La que anda caminando aquí. Pero hoy en día. Está bueno el día. Está bueno para salir. Para dar una vuelta. Pero se está haciendo un bueno. Un buen de viento. Pero camaradas. Yo creo que este fue el video. Leí de hoy. Espero que les gustó. Espero que les ayude un poco. Espero que les hizo entender un poco. Cómo están las ciudades. Así es. Cómo está la ciudad de Houston. Hoy en día. El año 2023. Trabajo hay. No les digo. Tampoco les digo. En las áreas donde fui. Ya no se encuentra trabajo. Sí lo hay. Pero es un poco difícil de encontrar. Te vas a tardar un poco. Y puede ser que te paga un poco menos. Pero sí. Si ustedes llegan por estas tierras de Norteamérica. Echenle ganas que sí se puede. Trabajo hay. En cualquier ciudad que vas. Búscales. Cómo está el área. Cómo está el ambiente. Y si no hay tanto trabajo. Cámbiate de área. Cámbiate de ciudad. Porque yo les digo. Hay personas que viven en esas áreas allá. Y vienen a trabajar hasta aquí arriba. Y no pues. Les buscan la manera. Bueno chavalones. Me voy. Me despido. Espero que estén bien. Espero que estén chidos. Y como siempre. Nos vemos unos días. Con un video nuevo. Adiós mis cuates. Y siempre. Están activos al canal.